¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Estás sorda? ¿Dónde mierda está la tele? Fue un accidente, ya te dije. ¡Accidente! Sos muy nuevita para provocar accidentes. Acá la que tiene accidentes es la que se los busca. ¿Qué opinan, chicas? No me vuelvas a pegar. ¡Ah, no! Hija de puta. ¡Sóltame! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah!